¿Qué es lo que vamos a abordar en el taller de hoy? Lo que vamos a abordar en el taller de hoy va a ser la aplicación de la marca personal y cómo el marketing y las ventas nos pueden ayudar a conseguir un empleo a través sobre todo del tema de la red de contactos. Tener una buena red de contactos es fundamental para lograr el objetivo. Para optimizar la búsqueda de empleo, lo fundamental en el marketing es la visibilidad. Hoy en día las redes sociales nos permiten demostrar en muchos casos lo que somos capaces de hacer y esa es la principal puerta de entrada para poder llamar a puertas que nos interesan para conseguir un trabajo o emprender por nuestra cuenta. Para que los alumnos de UD saquen el máximo provecho de LinkedIn es fundamental que entiendan que es una base de datos mundial en la que pueden hacer consultas desde cargos, empresas, tipo de empleo, localización y a partir de esa base de datos empezar a trabajarse los contactos y realmente cultivar esas relaciones para conseguir sus objetivos. ¡Gracias!